¿Te gustó el departamento este? En la visita más corta, ¿qué vas a hacer? ¿Para un poquito, te digo? Dale, te tenés que ir, chao, se terminó la visita, chao. Bueno, bueno, bueno. Chao, chao, chao. ¡Ni se te ocurra abrir la boca! No te conviene. Lo de anoche, que raro. La vuelta de mía, que te estáis trickeando, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué está pasando, por el momento le di trabajo, nada más. Bueno, mía, soy yo, el chiqui. La verdad que no entiendo bien qué es lo que está pasando. No entiendo por qué no me atendés, me decís que confíe, ahora volvés con Tatu. La verdad que... La verdad que estoy decepcionado y no sé qué pensar y llamame porque necesito que me expliques. Me encantás. Vos también. Cuando estuve en la cárcel me vino a visitar mi tía, Miria, yo te levanté. Sí. Lo que no te conté es que me contó un par de cosas y me gustaría sacarme las dudas. Todo el día estuvimos esperando hasta que nos avisaron de esa mierda. ¿Qué carajo hacía ahí? Volvió mía, ¿sabías? Con razón, Cristian, esto sí es raro. En definitiva, chiqui, tenélo presente, siempre presente. Los dos, más allá de lo que podíamos discutir, queríamos lo mismo para vos. Lo mejor. Y yo lo sigo queriendo. ¿Y qué hacías tú en el funeral de este señor Ibarra? ¿Qué hacías siguiéndome? Voy por el sendero que me lleva esta voz. Voy buscando al ciego que me haga ser quien soy. Lo que te invento, tengo este corazón que sabe exactamente dónde. Voy jugando al juego, se parece al amor, calentando el cuerpo, el partido. Voy en vez, sobre todo quiero que tu brillo, mi amor, se encargue de saciar esta ambición. Ella está entrenada para hacerte volar, para esperar quiete ese gol que le traerá lo que desea sobre todo de vos. Y que no te descuentes lo mejor del lujo hueco en esta vida de hoy. Parece importante, parece ser mejor dejarlo así porque mover el timón. Ya tendré el tiempo de decir adiós. Ya tendré el tiempo de decir adiós. La verdad, yo pensé que esta salida nos iba a tirar para arriba, terminó siendo una mierda. Y bueno, a veces es necesario. ¿Ah, sí? ¿Qué es necesario? Y remover un poco el pasado. Tratar de entender el presente. Para mí sigue siendo una mierda esto. Lamento haberte traído tantos recuerdos. No te preocupes. Igual vamos, pues ya está. ¿Vale? Dale. Anda poniendo el aire acondicionado. Hijo de puta. Hijo de puta lo que me hiciste hacer, hijo de mi puta. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Hijo de puta lo que me hiciste hacer, hijo de puta. Cristian, soy mía, acabo de escuchar tu mensaje. Yo también estoy decepcionada, ¿sabés? No me dijiste que había vuelto con Marga. ¿Qué pasó? Te olvidaste. Si yo volví con Tato, es por trabajo, ahora vos. ¿Por qué volviste con Marga? Bueno, entonces cuando murió este... Este, este, este... Marcos. Ibarra, 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 la policía resulta que me detuvo y me hizo perder casi toda una tarde. Porque querían como interrogarme. Asesinado, querrás decir. La verdad que no me importa lo que haya pasado. Lo que sí me importa es que quiero saber por qué trataron de involucrarme a mí en un hecho como este. La verdad que no lo puedo entender. Lo que tampoco comprendo ahora es tu relación con él. Lo primero no lo sé. Ahora lo segundo ya te lo expliqué. Estuvimos casados. Bueno, es una novedad el porte de un trasatlántico para esta casa. Sí, me doy cuenta que te cuesta comprender. Pero no tengo ganas de hablar de mi vida privada con vos. Entonces yo tendría que pensar que para ti resulta lógico todo esto, ¿no? Que un día aparezcan, me acusen de estar involucrado en el asesinato de un hombre y que después, sorpresivamente, ese hombre resulta ser tu ex marido. Pero para mí no es lógico. Y como no es lógico, y yo soy abogado, los abogados nos movemos bajo la lógica, no me podía quedar de brazos cruzados. Entonces mandé a alguien a que investigara qué es lo que estaba pasando. Y en ese proceso, me encuentro con esto. Entonces, ¿cómo es? ¿Casa hace? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo es? Tomá. Te lo devuelvo. No te voy a responder ni una sola pregunta más. ¿Ok? Bueno, tendría que ver qué es lo que piensa Tato de esto. ¿Por qué estás tan paranoico? ¿Paranoico? Sí, puede ser, a lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque a los paranoicos también los persiguen. No sé, ¿en qué cuidarse? No tengo nada que ocultar, quedate tranquilo. ¿No? No. Hagamos una cosa, ¿por qué no esperamos juntos a Tato? Así me quedo tranquila que no le vas a llenar la cabeza con tus paranoias. ¿Mmm? Bien. Me encanta. A mí también. Bueno. Es probable que tenga razón, Arregui. ¿Y a las pruebas? Sí, yo no sería muy contundente, pero sí. ¿El caso amerita que haya un cambio de carátula a homicidio culposo? Por supuesto. Sí, voy a preparar la documentación necesaria para hacerle un pedido al juez lo anteposible. Si hay un cambio de carátula, la gente puede ponerse y investigar con más recursos. Si me hacen un trabajo difícil, salgo ya... Once. Once años. Once años. Tengo que grabar pruebas del otro auto, en fin. Usted ya sabe de qué le hablo. Quédese tranquilo, que de eso me ocupo yo. Bien, entonces, muchas gracias. Bueno, no, por favor. Como siempre. Saludos a la patrona. Ajá, sí, cómo no. Se lo voy a dar, ¿eh? Ahí está. Gracias. Hasta luego. Hola. ¿Giselle? Y no estuvo sacando fotos de Laura en el entierro de Marcos y lo sé porque las vi. ¿Fotos de Laura? Sí. Y ahora están metidos adentro del despacho de Tato y no sé de qué están hablando. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, está en peligro la cobertura de Laura. Escuchame atentamente. No te pongas. De ahora en adelante me ocupo yo. Por favor, Giselle, no te pongas. Ok, afirmativo. Después hablamos a reír. Torres, soy yo. Laura está en situación de riesgo. Quiero que vayas con un grupo táctico en un móvil no identificable a la casa de Tato Marín. Ahora, señor. Torres, ya. Juntá a la gente. Laura está en peligro. Sigan así, no aflojen y van a tener la oportunidad, ¿ok? Pero no se desconcentren, ¿de acuerdo? ¡Lalo! Tengo un punto. Espera un segundo. Llamo una cosa. Mañana, ¿puede ser que llegue más temprano? No sé, no. No sé. ¿Qué es que no sé? No entiendo, ¿que hay algún problema? Eh... No, no, no sé si voy a seguir viniendo. Pará, pará, pará. No entiendo nada. ¿Estaba todo bien? ¿Qué pasa ahora? No, no importa, no importa. Déjelo ahí. No lo voy a dejar ahí. Sos un jugador importante para el club, para todos nosotros. ¿Qué pasa? Yo prefiero que quede ahí el tema. No quiero hablar. Me tengo que ir. ¿Qué pasa, monstruo? ¿Ya empezó el cabaret acá? No, no, hola, no, no. Empezó el cabaret. Pará, pará. ¿Te apretó la anguila vos, no? ¿Te apretó la anguila? Nene, no le pases cabida, es un siome, ¿me entendés? Es un siome. Está muerto. ¿Está claro? Mostaza. Me llamo Mostaza. Sos bueno, pibe. Manda de putos.